Mi amor, qué bien te ves. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo el doctor cuando te ando alta? Probablemente hoy. Ay, qué bueno. ¿Viste el programa de anoche? Hicimos lo de las divisiones y las entrevistas más cortitas. Claro que lo vi. Y claro, porque en dos minutos llegas al fondo de las cosas, ¿verdad? Es más ágil, ¿así? Definitivamente eres de la vieja escuela. Sí, ya sé que soy un anciano y que voy lento. Ya sé que lo sabes tú, que lo sé yo y que ahora lo sabe todo el país. Mi amor, yo no dije eso. Julieta, por favor. Ay, no, 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 yo no quiero pelear, ¿eh? Más bien dime cómo pasaste la noche, ¿eh? ¿Cómo te trataron las enfermeras? Licenciado, pasó una muy buena noche. ¿Sí? Lo quedamos muy bien nosotros y la señora Alicia, ¿verdad? Así es. Con permisito, ¿eh? Propio. Alicia estuvo aquí anoche. A ver, pero ¿en qué idioma le tengo que decir que te deja en paz? Cuando menos ella tuvo la gentileza de acompañarme. Es que, mi amor, ella es una víbora. Termina con Martín y ahora te quiere recuperar. Pero este jueguito se termina hoy, ¿eh? Ya vengo. Voy. ¿Tú qué haces aquí? Qué bueno que te encuentro. Contigo quería hablar. Te lo voy a decir por última vez. Aléjate de Sergio. Aléjate de nosotros. Estoy harta. Me tienes harta. Con tus aires de grandeza y tu papel de víctima de donita sufrida. No puedo creer que hayas venido hasta casa de mi amiga a decirme eso. Te aprovechaste del infarto de Sergio para quedarte con él. ¿Cómo te atreves? Julieta, por favor, tengo muchas cosas mejores que hacer. Ay, sí. Pero a todo eso, ¿tú dónde estabas, eh? ¿Dónde estabas? ¿En el trabajo? Porque el programa no dura toda la noche. Estaba cansada. Estoy embarazada. Ay, mira. Pues bienvenida a la vida de pareja. Porque te llenas la boca diciendo que estás enamorada de Sergio. Que Sergio es tu marido. Y lo dejas abandonado en una clínica cuando le acabas de dar un infarto. ¿Y por qué no se quedó Yuri? ¿Ah? ¡Yuri! ¡Yuri! Claro. Terminaste con Martín y ahora te le metes por los ojos a Sergio. Yo lo que quiero es que te mueras. ¡No te vas a quedar con Sergio, eh! ¡No te vas a quedar con él! ¡Algo! ¡Disparo! ¡Ya! Esta Rebeca va a aclar, ¿no? Agarran a su loca. No, no. Yo no sé quién eres tú. Pero yo no voy a permitir que entres a mi casa y maltrates a estas señoras que me cuidan. Rebeca, todo está bien. De verdad, ya está. ¡No, no, 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 no! Hay que llamar a la policía para que se lleven a esta mujer presa porque esta ladrona no se va a ir tan tranquila. ¿Ladrona? ¡Sí! Ladrona, tú entraste aquí a robar. ¿Eh? Entraste a robar e intentaste matar a esta señora. ¿Qué crees que no te vi? Yo, yo me voy. ¡No se muevas! ¡No, no, no! ¡Rebeca, ya! ¡Oye, no! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¿Tú? Sí, 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 dame esto, dame esto. Ustedes están desquiciadas. ¡Aguérdate a Alicia que te salvó la vida y que te quede algo muy claro, cachorrita bruta! Te podrás cazar con Sergio, quedarte con el dinero, parirle a un equipo de fútbol si te da la gana, pero jamás le vas a llegar. Por los tobillos, Alicia, que te quede bien claro. Y vas a tener que aprender a vivir con eso. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate!